¡Muy buenas a todos gente de Maquiñed! Bienvenidos a Pokémon Negro 2 Hardlock Donde estamos en el gimnasio de Ciafay y en Zai que salir ya de aquí Y nada más salir creo que nos van a llevar a un sitio nuevo Vamos a ver que nos cuentan Eh... ¿Tú también has conseguido la medalla? Sigues en tu línea, eh Sabes que si he podido conseguirla ha sido gracias a mis compañeros Mi vínculo con estos coleguillas no se restringe a las pokebos De lo contrario, no podría recuperar la amistad del purlo en robado Vaya, ¿ya os conocíais acaso? Por eso tenéis ambos tan buen nivel Venid conmigo, os voy a enseñar un sitio que os va a gustar Ahora que caigo, tú, Yacón, ¿por qué, por qué, por qué has perdonado al equipo Plasma? Todos necesitan su sitio, chaval Además, si solo te centras en perseguir lo correcto Tal vez te acabes cerrando en banda a toda opinión que difiera de la tuya Eso es más peligroso que, yo que sé Bah, así es como razonan los adultos Pues me importa tres pimientos y medio Porque pienso seguir luchando contra el equipo Plasma ¿Y cuál es ese lugar tan chulo y genial que nos ibas a mostrar? Pero, ¿no habéis oído hablar de él o qué? Es el Pokémon World Tournament Eh... Allí participan entrenadores venidos de todas las regiones Para ver quién es el más fuerte Pues hala, os espero al sur de la ciudad Ok, gente, pues hay que ir al Pokémon World Tournament S Una competición para decidir quién es el más fuerte Mola, será un entrenamiento especial Me voy picando para allá Venga, si tira, correo Nosotros también vamos, gente Pero nosotros vamos a, primero A curar a los Pokémon Y obviamente a cambiar de equipo Porque ya no quiero para nada tanta planta Así que Vamos a curarlo rapidísimamente Muy, muy, muy rápidamente Ahí está Vale, listo Vamos a ver qué Pokémon Pillamos ahora para el equipo, gente A ver Pez de trufa Mover Pokémon Vale A ver, equipo A ver Libani, Fungus o Wimsicott Me tengo que quedar con uno de los tres La verdad es que yo me quedaría con Wimsicott, eh Digo, con Fungus Para que sea Mungus Wimsicott lo ha hecho muy bien, eso sí Pero yo me quedaría con Fungus Vamos a dejar a Wimsicott en la caja Y a Libani en la caja Tenemos dos siniestros, es lo malo Eh, Crocoroc o Zoroark Crocoroc o Zoroark Yo me quedo con Crocoroc Así que Zoroark Vamos a dejar por aquí Vale, a ver Quiero a Magneton nuevamente Quiero un poco de tipo eléctrico Obviamente quiero al inicial Así también tenemos lucha Vale, tenemos Nos haría falta un volador O sea, Mandivás Pero tiene O sea, es doble siniestro Lo que llevaríamos No sería ningún problema En principio no sería ningún problema Ya que las debilidades de siniestro En este juego Mandivás se las cubre el solo muy bien O sea, bicho y lucha El volador le da Le da cao Así que yo creo que sí Que podemos quedarnos con Mandivás Vale, pues el equipo Se va a quedar así, gente Zoroark por aquí Wimsicott por aquí Y Libani por aquí Vale, nos quedamos con esto Fungus, Yamash Crocoroc Magneton Igniting y Mandivás Vale, vamos a quedarnos así De momento, gente Ataque Veamos si podemos capturar Pokémon nuevo o no Vale Vale, vamos de camino Hacia el sur De la ciudad Al Pokémon World Tour Nada que sea por aquí Porque esta ciudad Al sur no tenía nada Sí PWT Pokémon World Tournament Vale, hay que ir a hablar con Aquí Es aquí Aquí es Edificio muy chulo ¿Qué os parece? ¿A quién pone el edificio? Pues aquí es donde se celebra El Pokémon World Tournament Solo de decirlo Ya me emociono Venga A seguirme Vamos para allá A ver Aquí ¿Qué se hace? Está muy chulo Oh, Cheren Me gustaría que participaseis En el torneo Fallenza Que se va a celebrar ¿Cuáles son las reglas? Pues ninguna Hablando en plata Aquí vale todo Hay 8 participantes Y tenéis que ganar a 3 Para llevaros el título ¿Me seguís? ¿Y yo qué pinto aquí? Con la de cosas Que tengo que investigar todavía Es que no lo pillas, Cheren Si hay alguien Que puede transmitir Lo que significa Combatir al lado de Pokémon Ese eres tú Y a la persona Que te acompañaba antes No se le ha visto ni el pelo Además Estáis en la flor de la vida Al populacho Lo que le fascina Es ver a esos jóvenes Esos jóvenes valores Que se convertirán En las estrellas del mañana Vaya que sí No se hable más En cuanto estéis listos Dirigidos como centellas Al mostrador En fin Este Yacón No cambiará nunca Pero bueno La verdad es que me suena Es que suena interesante Lo del torneo este Pues nada Yo voy a escribirme Yo también Tú también ¿A qué esperas? Vamos a combatir en condiciones Venga Vamos a combatir Vale Vamos para allá Te doy la bienvenida Al Pokémon World Tournament ¿Quieres participar? Sí ¿En qué torneo quieres participar? Torneo Fallenza Selecciona los Pokémon Con los que quieres combatir Vale Vamos a empezar con Ricky Participar Vamos a empezar con Ricky Con Krokorok Y con Crichini Sí Muy bien Hemos finiquitado los trámites Adelante Vale Vamos para allá Torneo Fallenza Combate individual Tenemos a Cheren A mí con Matisse Vale Más entrenadores Y está Acromo Torneo Fallenza Combate individual He aquí los entrenadores Pokémon que participarán En este torneo Acromo, Catalina Sibila, Fiti Guillem Matisse Cheren Y yo Vale El torneo Fallenza Acaba de comenzar Vale gente Vamos a por el primer combate Que es contra El El rival El Matisse Este El vecino El segundo Será contra Cheren Y el último Contra Acromo Lógicamente Primera ronda Matisse contra Añet Vale Vamos a ver que Pokémon Tiene el Matisse Este gente Al viejo Yacom Le gusta alardear Y lucirse ¿No? Olvidemos eso Y tomémonos en serio El próximo combate Muy bien Vamos a darle caña Gente Oye El logo está chulo Del torneo Este Vale ¿Qué Pokémon tiene Señor Matisse? No tengo ni idea Do what? Ostras Pues mal empezamos O sea Con Con Pink Knight Mal empezamos Si que tenemos A A Grittini ¿No? Si Por suerte Lo hemos traído Por suerte Lo hemos traído Gente Vale Vamos con un Impatrueno O Lo que sea Hidropulso Por su parte Me podemos fundir Cuidado Me puede confundir Así que cuidado Vale No me quita mucho Tenemos Impatrueno Vamos con Impatrueno Somos más rápidos Bien Y le quitamos Toda la vida Perfecto Vale Lo debilitamos Guay Mi 6 es el siguiente Pokémon Ah Si Sin cambiar de Pokémon Ni nada Vale Pues vamos con Voltio Cambio El es más rápido Bomba Germen Vale Voltio Cambio Ahí lo lleva Y metemos rapidísimamente Ah Pigknife Gente Vale Nitrocarga Deberíamos tumbarlo Quizás Deberíamos tumbarlo Sí o sí Vamos Nitrocarga Lo bueno es que tenemos Buen nivel A ver Nitrocarga Ahí está Perfecto Vale Nos subimos la velocidad Y le queda un Pokémon Al rival No sé quién será Tranquil Vale Pokémon Cristini nuevamente Sí Yo creo que sí Cristini nuevamente Por Dios Que nos llega debilitado Utiliza aire afilado Eso no debería quitarme mucho Vale Golpe crítico Vale Vamos con un Impact Trueno Deberíamos darle KO Creo yo Impact Trueno Sí Vale Perfecto Se debilita Ok Me rindo Tiro la toalla Eres muy fuerte Demasiado Pero bueno Ahora me voy a hacer yo tan fuerte O más Ok La victoria de la primera ronda Es parañé Pues con todo y con eso Parece que tus Pokémon Se lo han pasado en grande Durante el combate Obvio Obvio ¿Cómo andarán los demás combates? Permanezcan atentos a la macro pantalla Para seguir los otros enfrentamientos Pues obviamente Agromo pasará de fase ¿No? Victoria para Agromo Victoria para Fiti Aquí victoria para Cheren Y aquí victoria para mí Gente Ok Vale Vamos con el siguiente combate Que es contra Cheren Entonces Lucha en pos de un ideal Saludad al joven entrenador Pokémon Cheren Qué recuerdos Del bloque De negro Vale Vamos para allá gente Segunda ronda Cheren contra Añé Versus Tú fuiste mi primer contrincante Al poco de convertirme En el líder de gimnasio De ahí que el poder compartir La preciosa experiencia De un combate Pokémon Me llene de dicha Si no me equivoco En el viaje que te ha traído Hasta aquí Habrás aprendido mucho Acerca de los Pokémon Y tu vínculo con ellos Se habrá hecho más intenso ¿Estoy en lo cierto? Demuéstramelo Vamos a demostrárselo gente Por supuesto que sí O sea que tiene Pokémon De tipo normal Y Agromo De tipo acero Por otra vez traía A Klinklang Y al Magnemite Vale Stutland Lo malo es que no tenemos lucha Pero bueno Uh Stutland Lujito eh Vale Stutland pega siempre Por la parte física Nos ha bajado el ataque Podemos golpear con Asquaz A ver Control le quitamos Utiliza placaje Madre mía Vaya placaje Nos ha metido Chaval Vale Muy poquita vida Vamos a bajar el ataque físico Cuando yo diga Lo uso como baja Tranquilamente Vaya hostión Nos ha pegado No nos ha puesto Otra temblor Fallo gordo Vale Intimidación Utiliza Vivar Cuando a que sí Entonces chaval Este Stutland Va a ser complicado Y yo eh gente A ver Eh Lucha Excavar Somos más rápido Sí Somos más rápido Vale Como vencimos a Cher En la primera vez La verdad es que no me acuerdo Otro Avivar Uff Tiene el ataque físico Muy subido ahora mismo A ver Excavar Quita lo máximo posible Muy poco Placaje Vale Excavar nuevamente Va Vale Creo que del siguiente Excavar Lo debilitamos Vale Es un plagaje Que falla evidentemente Vale Excavar Mátalo 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 Sí Vale Bien Vale Stutland ha caído Gente Chinchino Uff Esa habilidad Encadenado Vamos con Crichini Dice espabila 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 Claro Es tipo de lucha Uff Uff No No El es más rápido Tenemos una baja Gente Tenemos una baja Vale Con la intimidación Vamos a bajar El ataque físico Ahí está Excavar Espabila También Venga Hostia Un PS Un PS Un PS Vale Ojito Quiero ser recurrente Excavar Mátalo Mátalo Por favor Mátalo No lo mata ni de coña Loco Es que Ricky Ricky Por Dios No te mueras Recurrente No me va a quitar Nada Pero si que va a golpearla Cinco veces Ah no Cuatro veces Vale No tiene encadenado A ver Lucha Nitrocarga Vale Evitamos el ataque Bien O sea Le damos KO ¿No? Si Le damos KO Nos subimos la velocidad Pero Nos quedan 25 PS El centro con el Watshaw Watshaw También es un Pokémon Muy rápido Nitrocarga Vale Somos más rápidos Debemos de tumbarlo De un golpe Túmbalo De un golpe Túmbalo De un Vale Avivar Vale 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 Va Vale Vale Nitrocarga Y nos lo quitamos De medio Ahí está Joder Este combate Lo hemos sufrido ¿Eh gente? Este combate Lo hemos sufrido Muchísimo La victoria De la segunda ronda Es para Añet Ahí está Ojito ¿Eh? Con Feiti Y todo Si he podido Si he podido Llegar tan lejos Se lo debo Sin duda A mis Pokémon Para que nos Para que nos Prestan su ayuda De manera incondicional Quizá no se deba A la relación Establecida De entrenador Y Pokémon Sino algo Aún más simple El vínculo Que nace Entre dos seres Vivos Que comparten Un viaje Eso era de una ronda Informativa Para comprobar Cómo fue El otro combate Obviamente Agrobo Vale Agrobo es tipo Acero Así que En principio No tendríamos Problema Ya que Tanto Ya que Tanto Pigknight Como Como Krokorok Siguen en pie Siguen vivo Así que Torneo Fallenza Es la finalísima Y su contrincante Por ahí viene Aquí viene Acromo Su meta consiste En sacar Relucir El verdadero potencial De los Pokémon Vale Gente Aquí llega Acromo ¿Qué tal Acromo? La final Acromo Contrañet Vale Como científico Investigador Que soy Mis sueños Hace realidad El ideal Que persigo El cual consiste En sacar A relucir La fuerza Latente De los Pokémon ¿Cómo podré Llevar a cabo Tal tarea? En la medida De lo posible Me gustaría Seguir estudiando La confianza Mutua Entre entrenadores Y Pokémon Te agradecería En el alma Si pudieras Demostrar Cuán cierto Es mi propósito Ok Prepárate Para un desafío A manos De entrenador Acromo Magneton Vale Vale Su primer Pokémon Es Magneton Deberíamos De poder Darle KO Lucha Nitrocarga Quizás Supersónico Falla Lo evita Bien Nitrocarga Y deberíamos De ser más rápido En el próximo turno ¿No? Vale Nos subimos La velocidad Nitrocarga Ahí está Vale Vamos a subir La velocidad El bien Este es tipo Psíquico Y nosotros Somos tipo Lucha El chino No puede salir Gente Vale Este no es Acero Este es Psíquico Vale Intimidación Ajusta Ataque físico Somos inmunes Al psíquico Lo cual Mola Un gruñido Nos baja El ataque También Vamos con Triturar Enorme Crocoroc Enorme Vale Decae debilitado Este pongo Es Klink Vale Este es tipo Acero Lucha Excavar Vale Utiliza rueda Doble Excavar Ahí lo tiene Utiliza carga Se sube la defensa especial Creo Si Pero Eso da Da igual Mordisco Y cae debilitado Vale Pues ahora Lleva gente Tumbamos a Acromo Acromo No nos ha dado Ningún problema No nos ha dado Cheren Cheren Ha tumbado A nuestro Magneton A nuestro Magneton Lo cual Me da rabia Porque yo quería Un Magneton Pero bueno Y la victoria Es para Para mi Ostras chaval Lo ha tumbado A Magneton Ahora no lo tenemos Para el siguiente gimnasio Putada eh Putada Vale Ya comprendo Los Pokémon que combaten A tu lado Están radiantes de felicidad De ahí que exhiban Su potencial Con primor Así concluye Una nueva edición Del torneo Fallenza Hasta el próximo Torneo Ok gente Pues Una vida menos Enhorabuena Has ganado El torneo Fallenza Enhorabuena Por haber cosechado Una fabulosa Victoria final Me gustaría Hacerte entrega De los puntos De batalla Que te corresponde Uno ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vale Hasta la próxima A eso lo llamo yo Combatir Chavales Ya veréis Como a partir de ahora Los entrenadores Que quieran participar En los torneos Van a agolpar En la entrada Para inscribirse Oh Yedra Eh Vosotros A ver si ustedes Me lenáis Y le metéis caña Al asunto Cuando os enfrentéis Contra mi Porque si no Va a ser un auténtico Muermo de combate En fin Tendré que inscribirme Para quitar la tontería A todos los entrenadores Y ya de paso Al personal que nos ve Que muy mola Eh Que os decía Sabrotes Ya Acuden como Combia a la miel Si siguen veniendo Adversarios de este calibre De todas partes del mundo El nivel general De los participantes También aumentará Horrones Y no solo eso Sino que si la fallenza Podrá también Seguir desarrollándose Y hacer que Y hacer una caja Que no veas Venga muchachada A participar Se ha dicho Vale Vamos al PC gente A dejar al pobre Magneton Lástima Lástima Vale Eh Porque le he dado a la X ¿Soy tonto? Si Soy tonto Vale PC de trufa Mover Pokémon Creo que no le he dado a Mover Pokémon Mover Pokémon Ahora si Vale A ver Equipo Magneton Una pena Aquí Con los moribundos Bueno Con los moribundos no Con los muertos Vale Eh 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 ¿A quién puedo meter ahora? Pues me quedo con 5 Me quedo con 5 Gente Porque si no Ya repetiríamos muchísimo Tipo Y no No mola Me quedo con 5 Va Vamos a capturar Pokémon En el siguiente sitio Que no sé dónde Bueno Creo Eh Has cambiado mucho Niet Casi no te había reconocido Eres mucho más fuerte Que cuando combatimos En Ciudad de Ngobe Viajar con Pokémon Te hace madurar Y mejorar tus habilidades Uh Coño ¿Qué ha sido eso? El equipo plasma Yo voy tras ellos Ven conmigo Niet ¡Alto! No tenéis por qué Arriesgaros con un asunto Tan peligroso Estoy buscando al Purloin De mi hermana Quizá lo tengan ellos Ok Yo también voy Debo protegerlo Ve Y nosotros nos quedamos con Acromo No logro comprenderlo Esto no es valentía Sino insensatez ¿Acaso un entrenador Puede hacerlo todo Mientras tenga su Pokémon consigo? No 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 puede ser cierto El vínculo entre todo entrenador Y su Pokémon Son las Pokéballs De lo que se deduce Que si un entrenador Cree en un equipo Pokémon No habrá nada imposible Vale Podemos irnos Gente Se han ido por aquí Mira tú que bien Más PP Vale gente Se habían ido hasta aquí O sea Se habían ido por aquí Y aquí está la fragata Del equipo plasma Por lo tanto Tiene que ser aquí Así que gente Vamos a ir entrando A ver qué sucede Por aquí En este barco Hace un frío Que pela Y otra cosa Parece un barco Viejo y desartalado Pero es una Mera fasada Ahí ya hay Y qué más os da Si os vamos a hacer Puré igual Madre Vosotros Entonces Es que esta es La guardia Del equipo plasma Madre Respuesta correcta Yo no lo habría Dicho mejor Virgen Y somos un montón Y esto es todo Por mí que vengan más Eso es tuya mamás Ja 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 Qué chulería Adelante Acabemos con ellos Plasma Os aviso Voy a soltar Toda mi furia Empezaremos por ti Pues qué bien A combatir gente Yo hoy quería guardar Aquí la partida Vale El equipo plasma Solamente tiene un Pokémon Y es un Koffing Y nosotros vamos con Fungus Así que mala idea Está a nivel 30 Y nosotros al 20 y poco Vale A ver Cambiamos de Pokémon Y metemos a Ricky Ricky creo que es Quien mejor lo puede hacer Contra este Koffing A ver Utiliza residuos Vale Tendríamos a Grichini Que es tipo acero Pero Madre del amor hermoso Vale Lucha Asquas Asquas Que le quita Muy poquita vida Pero lo hemos quemado El problema Es que tú utilizas residuos Nuevamente Y nos puede debilitar Vale No nos debilita Pero sí que nos ha envenenado Hay que cambiar de Pokémon Rápidamente gente Uff Madre mía Vale Pokémon Hay que cambiar de Pokémon Hay que meter a Luis mismo Como está quemado Con el Infortunio Podríamos tumbarnoslo fácilmente De en medio ¿Eh gente? Utiliza Giro Bola Ataque tipo acero Ahora no le evita Ojito Porque ahora le escapar El área pupa Pero igualmente Con el Infortunio Debería caer Vamos Ahí está Perfecto Vale Ganamos un poquito De experiencia Ahí está Vale Equipo plasma Derrotado ¿Puedo guardar la partida? Please Siguiente Vamos Todos los piscos Acabar con ellos Ahora me toca a mí Mejor dicho A Trubis Vale A Trubis Si que lo puedo tumbar Con la tierra Vale Siguiente Miembro del equipo plasma También tiene un solo Pokémon Vamos a ver esto ya A cámara rápida gente Porque Trubis La verdad es que No va a suponer Ningún Desar Ningún Ningún impedimento Vamos Intimación Dejamos el ataque físico Utiliza derribo Se daña a sí mismo Encima Y con el excavar Pues deberíamos de darle Caos fácilmente Además Vale Ahí está Lo tenemos gente Vale Nos están dando para el pelo Eso me recuerda A la valiza que nos dieron Hace dos años Vale gente Pues ya puedo guardar Así que lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Continuamos por la fragata Del equipo plasma Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado este capítulo De Pokémon Negro 2 Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós